¡Suscríbete al canal! Yo tengo un amigo que conoce a un médico con el que le salió todo bien. No te queda tanto tiempo. Yo sé. Pero es mi tema. Mi mujer, pobre, está adentro. Encima, con este humo de mierda, no puede ni respirar. Como si buscaras tu ruina. Si sabes que se te está yendo de las manos. ¿Qué decís, viejo? Espera, me da el logro todo día. Espera. Ay, pudiera. ¿Qué le decía a mi marido? Te da menos de la mitad de tu parte. Él no va a frenar la soledad que sentís. Tene cuidado, ese tipo te va a meter en problemas. Dejalo. Yo lo quiero. No me imaginaba que ese cerrajero te podía volver tan sabio. ¿Ustedes se escucharon de casos extraños? Como, como, extrasensoriales. Estoy en problemas. Te hiciste, ¿no? Bien, no hay nada raro. Tranquilo. Es su don el que me está ayudando. Usted tiene que creer en él. ¿Qué don? Parece que está asustado y ojeado. Todo es una locura. Bienvenido. ¿Cómo estás, papá? Contento de verte. Quiero hacer el ADN. Regresar el ADN. ¡Gracias!